¡Hey! ¿Qué pasa cubadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y podéis ir tomando asiento porque se viene unboxing de los que yo sé que os gustan mucho. Ya veis el tamaño de la pedazo de caja directamente desde Cube Kings y además sorpresa porque yo no tengo ni idea de lo que viene aquí dentro. Simplemente me avisaron de que me enviaban un paquete con novedades pero nada más. O sea que volvemos un poco a la esencia de aquellos unboxing sorpresa donde yo no tenía ni idea de lo que venía y salían un montón de cosas como tiene pinta de que va a ocurrir en este unboxing por lo grande que es la caja. A ver, vale. Además vamos a hacerlo a la antigua, yo creo que es ir sacando cosas sin enseñar el resto. Aunque antes de que os ríeis de mí, obviamente algo de lo que venga aquí dentro estará en la miniatura, o sea que hay algo que ya no tiene misterio. Vamos a sacar esto primero. Entiendo que es un 2x2 hueco pero qué preciosidad de cubo. Como ya os he dicho apartamos el resto, no tengo ni idea de cuántas cosas vendrán, si viene solo una más, si vienen 4 o 5 no tengo ni idea. Pero vamos a empezar por esto porque ya me ha sorprendido. Wow, es muy bonito, o sea, ¿por qué trae una caja tan grande? O sea, esta caja es puro diseño, ¿no? Para decir que es hueco, entiendo yo que está pensado, o sea, está ahí el guiño, ¿no? Por eso todo esto está hueco. Vale, muy interesante, te dice, empieza aquí, o sea, el cubo deshecho y termina aquí, el cubo resuelto. Perfecto, ¿eh? Hasta ahí llegábamos. Es que, mirad qué belleza, o sea, ya tengo el 3x3 pero no tenía ni la más remota idea de que había salido el 2x2, se lo digo de verdad. Mefers, aunque está bien pequeñito, ahí está, sabemos que es de Mefers. Vale, y viendo esto, creo que puedo admitir que me gusta más el 2x2 que el 3x3. ¿Por qué? Básicamente porque al ser un 2x2 creo que les ha permitido hacerlo más grande, lo que al final es una ventaja para hacer el mecanismo de un cubo hueco, ¿no? Cuanto más pequeño es más difícil hacerlo. El 3x3, claro, he tenido que reducirlo a un tamaño de un 3x3. Intentas hacerlo todo lo hueco que puedes, pero el 2x2 como que se ve más hueco todavía. Y además me gusta mucho que se vea el detalle ese de las picecitas esas, de los muelles, los tornillos, lo cual no entiendo para qué sirve, porque, a ver, vamos a hacer un giro. ¿Qué dices? ¿Y ese mecanismo tan agradable que tiene? ¿De dónde sale? No sé si lo escucháis. No llega a ser, o sí, un mecanismo de click. Pero bueno. Vale, hay que decir que el giro sí que no puedes esperar. El giro que tiene un 2x2 de hoy en día de speedcubing o algo así, ¿vale? De hecho me estoy dando cuenta que esto no tiene corte de esquina. No tiene flexibilidad, pero el giro en sí es muy, muy agradable. Creo que es por ese mecanismo que tiene. Es que suena como una especie de rueda de bicicleta. Uah, estaría todo el día haciendo esto, ¿eh? No me canso de verlo, ¿eh? Creo que vamos a seguir sacando cosas de la caja. Y según veamos, lo resuelvo al final del vídeo para hacer un momento ASMR. Lo resuelvo tranquilamente. Vale, dejo el zoom hecho. Así lo vemos todo bien de cerca. ¿Qué aparece por aquí? Es que creo que voy a sacar... ¡Uh! Pero bueno. Un momento, un momento. ¿Cómo me conocen de kubekin? ¿Os dais cuenta de lo que es esto? El típico puzzle que sigue un poco la teoría del chocolate infinito. Esta pieza tiene que encajar aquí dentro. Vale, vale, vale. Ya tenemos algo a lo que enfrentarnos, ¿eh? Uh, pero es que ahora tengo horas de seguir viendo qué hay para ver cuánto tiempo le puedo dedicar a cada cosa. O mejor, hoy es libre y simplemente voy sacando cosas, me enfrento a ellas y aunque el vídeo dure una hora. Porque yo sé que a muchos de vosotros os gusta, os entretiene. Así que, venga, voy a pasar de mis manías de los tiempos. Ojo. ¿Qué digo? No vendrá un plástico aquí que estoy rayando, ¿no? No, no, no. Es el propio empaquetado, creo. Venga, que no hay tiempo que perder porque me quiero enfrentar. O sea, yo voy resolviendo. Voy a intentar hacerlo lo más rápido que pueda porque en cuanto lo resuelva sacaré algo más de la caja. Vale. Eh... Uh, se viene vídeo interesante, ¿oye? Estoy notando por aquí detrás agujeros. Ah, es para levantar esto. Oye, pues muy bien. La teoría que yo siempre sigo, vamos a ver si sirve de algo, es que vamos a deshacerlo por completo. Claro, este estado no nos sirve de nada, ya habéis visto. No cabía nada y hay que meter esta pieza. Vale. Lo que yo suelo seguir es fijarme en las esquinas de 90 grados y alinearlas con las esquinas de la cajita de 90 grados. En este caso ya está puesto, pero bueno, igual es trampa, por lo tanto, pues mira, voy a cambiarlo. Espero no estar haciendo lo mismo, pero a la inversa. De hecho, esa no la voy a tocar, o sí, no lo sé, hasta que vea un hueco. Vamos a dejarlo así de momento. Para empezar no es bueno, ¿veis? El espacio que queda ahí. Porque si nos fijamos en los anteriores que ya he resuelto, lo bueno es que no quede ningún hueco. Ya que por ahí va el funcionamiento del puzzle. Vale. ¡Buf! Para nada, para nada. No, las pequeñas vamos a intentar dejarlas para lo último. Porque ya si de un primer momento esto no nos encaja... A ver, yo podría hacer esto así. Vale, algo de lo que me estoy dando cuenta ahora mismo es que cuantas más piezas tienen, más complicado es. O sea que probablemente sea el más difícil al que me he enfrentado, no lo sé. Tampoco recuerdo exactamente cuántas piezas tenían los otros. Pero bueno, yo voy a intentarlo. No, es que... No, 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 no. El problema es que si las grandes ya no las encajamos desde un primer momento, mal asunto. A ver, voy a apoyarlo un poco en la mesa porque si no, en el aire encima lo complico el doble. No puede ser tan complicado. He tenido que quitar estas piezas porque ya os digo que no había manera de encajar las otras. Por lo tanto, hay que buscar alternativas. Me gusta, pero no. Me gusta, pero yo creo que... Es que veis, esta línea que queda aquí normalmente es la clave. Por lo tanto, no creo que sea igual en este lado, pero no... No lo sé, no lo sé, no lo sé. Vamos a probar. Sinceramente, estas dos juntas las veo perfectas. O sea que yo creo que seguramente van a ir juntas. Ahora, mi problema es que no cabe aquí nada. Es posible que sea de los más difíciles a los que me he enfrentado, ¿eh? Porque estoy probando lo típico que intento probar siempre y no hay manera. ¿Veis? Me quedan siempre huecos muy mal. Claro, tenemos varias de 90 grados. Esta, esta, esta... ¡Uf! Hay demasiadas. Fijaos en este caso qué bien encaja. Vamos a probar. Ah, bueno, tenemos aquí otro triángulo que no había visto. Ojo, esto ya pinta mejor. A ver, quieto ahí. Fijaos que aquí se está dibujando. Espero no estar llegando a cómo venía el puzzle, ¿sabéis? Con la otra pieza aquí, porque entonces puede ser un problema. Claro, no me he fijado. ¡Oh! Espérate, espérate, espérate. Queda todo muy perfecto, ¿eh? El problema es que estoy viendo demasiadas piezas aquí. Claro, es lo mismo que yo haga esto que al revés, ¿verdad? A ver, si yo pongo esta por aquí... Oh, 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 oh. No puede ser. No puede ser que queda holgado, que no, que entonces mi teoría para nada es real. Están todas las piezas, que siguen quedando un montón de milímetros sueltos. Bueno, a ver, no sé si sois conscientes, lo hemos conseguido. A ver, al final sí que ha servido la estrategia de ir poniendo los 90 grados y bien pegado todo, pero es que me estoy dando cuenta que queda muy holgado. Y si os dais cuenta, esto tiene varias soluciones, porque todo este rectángulo podría ir justamente al revés, o incluso así, lo mismo este. O sea que tiene muchas soluciones, hemos llegado a esta, pero bueno, ahí está. Pues nada, puzzle resuelto, así que podemos continuar. ¿Qué es esto? Pero bueno. ¿Qué locura es esta? A ver, por curiosidad, creo que ya no viene nada más. Tenemos una base de Cube Kings. Ojo, porque se me había pasado y desde mi punto de vista no lo había visto, pero ahí está la prueba. Menos mal que no he tirado la caja y ahora editando lo he visto, porque venía un botecito de lubricante para los cubos. Así que nada, os dejaré también el enlace en la descripción, aunque no lo hayamos visto en el vídeo. Y en principio ya está, vale. O sea que cuando creíamos que el gran reto ya lo habíamos pasado, viene algo, dificultad 3 sobre 5. Bueno, habrá que verlo. Madre mía, ¿qué será esto? A ver, pone que es un laberinto, pero no sé si veis el tamaño desproporcionado de esta cosa. Ojo, por aquí tenemos al diseñador, me imagino, si no, no tendría sentido poner la foto. Y si no me equivoco, ya nos hemos enfrentado, ves, sí, es que... Ah, el de los monos, este lo compré por ahí de viaje, no me acuerdo si fue en París, ahora no me acuerdo. Pero ya nos hemos enfrentado a otros puzles de este diseñador. Ojito a la presentación, caja de madera con su relleno, un 10 de momento, ¿eh? Y por aquí tenemos lo que se supone, que estoy viendo que es un laberinto, qué casualidad, porque justamente esta misma semana ya me enfrenté a un laberinto, no sé si va a ser del mismo estilo, también gira. Tiene pinta, ¿eh? Ah, pues no, este no gira en absoluto. ¿Cuál es el objetivo? A ver, qué tontería, me imagino que es sacar la pelotita, ¿no? Como cualquier laberinto. Lo que estoy viendo no sería tan sencillo como esto. O sea, hay algo que no estoy entendiendo, creo, porque yo aquí ya la saco. Lo que estoy viendo es esto por aquí. ¡Hala! Sí que es. Es que lo he visto, tiene una forma extraña que simplemente es para que sea flexible y para que tú puedas meter la pelota, pero que no salga por ahí. O sea, esto es el inicio real. Si la empujo, ahí está. Ahora sí que estoy en el inicio. Claro, por eso he podido salir tan rápido, es que ya estaba al final. Cuidado con el laberinto. No sé si os estáis dando cuenta de que tiene dos niveles. Es que es como el del otro día, en este caso no se mueve, pero hay que ir moviéndose por los distintos niveles y está todo completamente agujereado. O sea, va a ir moviéndose de nivel en nivel aunque tú no quieras. El objetivo, pues, llegar aquí por donde hemos visto antes que se puede salir. Lo que pasa es que antes estaba ya al final. No sé esto hasta qué punto voy a poder mostrar cómo lo resuelvo ya que tengo que ir haciendo este tipo de giros para ir pasando de un lado a otro. ¡Uh! Ahí te quedas encerrado, ¿eh? A no ser que vengas por aquí. Vale, por lo menos ya es lo último del unboxing, así que vamos a resolverlo con paciencia y yo tengo que sacar esa bolita de ahí. Y diréis, ¿por qué lo quiero resolver todo? Porque sí, porque hoy quiero hacer un 100%. Quiero que os suscribáis y le deis al like. Así que para eso necesito resolver todo lo que ha venido en la caja. Incluido el 2x2, ¿eh? Lo resolveré después rápidamente. A ver... Es que va a llevar su tiempo. Me preocupa que no sé si lo vais a poder ver bien. Vale, voy a estar un momento analizándolo para ver el camino que tengo que hacer para no estar haciendo movimientos sin sentido y poder hacerlo más rápido. Ojo, porque lo he estado analizando y enseguida me he dado cuenta que creo que puedo salir bastante rápido. Pero, si os dais cuenta, para llegar hasta aquí o se puede venir por la zona de abajo, donde hemos visto al principio, o por aquí y para llegar hasta aquí solo tengo que pasar, no sé si se va a ver, esa compuerta. O sea, la idea sería bajar... Es que creo que ya estoy, ¿no? Claro, igual la dificultad es pasar por ahí sin caerse. Aunque no, porque para eso lo puedo girar. Vale, 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 vale. Si llego hasta aquí. Ahora, simplemente tendría que caer a esta parte de aquí. ¿Es que ya voy a estar? O no. No me digas que esa compuerta es tan pequeña que no cabe la pelota. Espero que el diseñador no sea así de mala persona, pero lo estoy viendo muy pequeño. Vamos a comprobarlo. Vale, estamos ahí. Simplemente hay que llegar hasta aquí, donde tengo el dedo. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, estamos a punto de pasar esa compuerta y vais a ver... Creo que no cabe. No puede ser. No puede ser. O sea, no me lo creo. Estaba convencido de que ya lo teníamos y digo, pues qué fácil. Han puesto una compuerta por la que no cabe la pelota, pero ¿cómo se puede ser así? Vamos a verlo desde donde estábamos antes. Ups, ha caído. Bueno, en fin, no se puede ir por ahí. Vale, pues voy a seguir analizando. Ya decía yo que había sido demasiado fácil. Hay que conseguir llegar por abajo. Eso ya está más que claro. Vale, después de un rato mirando me acabo de dar cuenta que hay que llegar hasta aquí. O sea, tenemos que llegar hasta el perímetro exterior. Mentira. Por aquí no, porque aquí está cerrado. Aunque se puede llegar a saltar. Vale, 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 vale. La cuestión es que hay que llegar hasta esta compuerta porque ahí entraremos por aquí y ya sí que será muy fácil llegar, ¿vale? Pero lo primero va a ser salir de alguna manera. Madre mía. No me esperaba que fuera tan rebuscado, ¿eh? De verdad. Pero sí, está muy bien. Así que para no marearos voy a ir dándole vueltas para conseguir llegar hasta esta zona y cuando estemos ya por ahí a punto os lo enseño porque es que si no se va a hacer muy largo y yo haciendo así no vais a ver nada. Vale, estamos por aquí en el exterior. Recordemos, nuestro objetivo es llegar hasta esta puerta. Una vez que lleguemos por aquí ya sí que el camino está bastante claro, ¿vale? Entonces, siguiente objetivo. Llegar hasta... Esta compuerta, diría yo. Para poder llegar hasta aquí. Sí, vale. Vamos a ir marcando objetivos pequeños porque si no es difícil seguir el ritmo. A ver. Llegar hasta aquí. Para llegar hasta aquí... A ver. No tenemos ninguna puerta. Vamos a tener que entrar, saltar por aquí, venir aquí. Mira, ya está. Vale. Ahí está. Estamos donde toca, creo, sí. Ahora hay que pasar al otro nivel. Por ahí, bajar. Llegar hasta esta compuerta. Perfecto. O sea que ya estamos en la compuerta, si os fijáis. No hay que despistarse porque me pensaba yo que todavía tenía que llegar aquí, pero no. Estamos ya en el sitio. Ha sido bastante rápido. Entonces, una vez ahí arriba hay que entrar a esa compuerta. perfecto. Entrar por esos tres. Caer en el tercero. Y estamos... Ya estamos. Estamos en la habitación de salida. Fíjate. Ya estaría la pelotita otra vez fuera. Madre mía, cómo liberamos aquí pelotas de laberintos. Increíble, ¿eh? O sea, aunque este no gire como el anterior, me parece que tiene un patrón, un diseño, ya lo veis, perfecto. Es muy bonito. Así que otra cosa resuelta. Vamos a dejarla, de hecho, aquí al final como si estuviera resuelto. Y ya para redondear el vídeo se me ha ido la cabeza porque habrá quedado larguísimo. Lo vamos a resolver. ¿Por qué? Pues porque me apetece. Ya que no tiene cara blanca vamos a empezar por la roja. Además tenemos esto aquí ya bastante resuelto. Subimos la otra roja. Ya estamos en el otro nivel. Es que ya veis, esto es bastante sencillo. Y eso que no hago ni Ortega ni nada de eso, ¿eh? Método principiantes total. A ver, ¿dónde estamos? Tenemos esta en su sitio. Yo podría hacer a lo mejor este intercambio de esquinas. ¿Vale? Ahí está. Ahí está. Y simplemente nos quedan estos dos y estas por resolver. Ah, no, no, no. Si está en su sitio. Pensaba que voy a utilizar el último algoritmo pero no. El bajo, izquierda, subo, recupero. Ya va a bastar. Creo que me he pasado, ¿eh? Sí, lo he hecho... Madre mía, madre mía. Todo porque pensaba que tenía que ser la cara amarilla con la costumbre pero es la cara lila. Ahora sí. Y ahora, por último, esta. O sea, lo he hecho dos veces. ¿Por qué? Pues porque, mira, porque quiero que el vídeo sea más largo todavía. Ahí está. Así lo hemos podido escuchar un poco y sobre todo lo más importante, absolutamente todo lo del unboxing de hoy resuelto. Si esto ya no se merece un like y una suscripción yo ya no sé qué más hacer porque es que ha sido redondísimo. Ya sabéis, si a alguien le ha gustado algo tenéis los enlaces de compra de todo esto en la descripción de la tienda de Cube Kings. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un buen like, suscribíos para no perderos nada, dadle a la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.